No te vienes, no te vienes, no te vienes No te vienes, nadras sobran las palabras que les fallo se destruyen los cristianos Obviamente que no hay nada No te vienes, nadras sobran las palabras Que no te vienes, que no te vienes Que no te vienes, que no te vienes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!